La cifra de contagios de coronavirus llegó este sábado a 602.262 casos confirmados en todo el mundo, incluidos 27.889 muertos y 131.854 recuperados, según la Universidad Johns Hopkins, que recoge las estadísticas oficiales. Los tres países con el mayor número de casos registrados son Estados Unidos, el nuevo foco rojo de la pandemia del COVID-19, con 104.837 casos, seguido de Italia con 86.498 y China con 81.948. En cuanto a los muertos, la cifra llegó este sábado a 27.889. Italia se posiciona en primer lugar con 9.134 fallecidos, luego de sumar el viernes 919 fallecidos, la mayor cantidad registrada en un mismo país en un solo día desde que estalló la pandemia. España es el segundo país con más muertos, con un total de 5.690, luego que este sábado registró 832 muertos, la cifra más alta en un día. En tercera posición está China con 3.177, país donde se originó la pandemia, mientras que un total de 131.854 personas a nivel mundial han podido recuperarse de la enfermedad.